Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Jennifer y os doy la bienvenida a Directos de Literatura y hoy os traigo un pequeño vídeo en el que vamos a hablar de una serie de libros que he leído por una cuestión de puro hype, de verlos en todas partes, en redes sociales y si esto realmente funciona y acierta o solo promueve un consumismo masivo y sin fin igual las dos cosas Primero de todo quería hacer una aclaración y es que hoy teníamos que vernos en un directo con la Asociación de Barrio de Libro, pero no ha podido ser, ha tenido que ser pospuesto por causa de fuerza mayor estas cosas pasan a veces cuando coordinas agendas y en cuanto sepa la fecha, de verdad que lo anunciaré por redes y tal espero que en febrero, marzo como muy tarde podamos juntarnos la idea es que iban a venir como representantes de esta asociación, pues Biblioteca de Carfax, Contraescritura, Siniprés y Amor de Madre Editoras son editoriales conocidas del canal y bueno, al final seguro que cuadramos y nos juntamos en fin, que vamos a empezar He traído 5 libros que son leídos y luego lo que estoy leyendo que también ha sido por puro hype El primero de los que voy a enseñar me hace mucha gracia porque claro, en su momento estaba en todos los salados Creo que es una autora que gracias a este libro ha tenido la posibilidad, pues por ejemplo ahora de tener un podcast que está súper guay y bueno, lo curioso es que no se ve ya tanto a la gente hablar sobre este libro entonces el hype ya está como muy, muy, muy pasado pero se trata de Reinas del Grito de Desiree de Fez yo quiero decir que el subtítulo de este libro es Un viaje por los miedos femeninos y realmente es muy acertado quiero decir, cuando en su momento todo el mundo empezó a leer este libro puesto que Desiree de Fez es una crítica que habla sobre terror, sobre películas de fantástico pues supongo que todo el mundo, casi todo el mundo se esperaba pues como un ensayo sobre cine más que sobre el miedo, o sea, nos tomamos como muy literariamente lo del miedo porque pensábamos pues eso, que iba a haber pues como un recorrido por películas de miedo y como se relaciona a la autora, en realidad es algo más todavía personal si cabe y es que Desiree pues repasa un poco su carrera como crítica y repasa también el tema miedo desde un punto de vista muy personal no es ni un ensayo filosófico sobre el miedo no es tampoco un ensayo crítico de cine sobre películas de terror sino que es un poco una mezcla entre lo que ella siente o sea, hacia las películas de terror sus miedos como mujer en los que podemos sentirnos identificadas casi todas y pues lo típico, ¿no? estar en el trabajo y ver que pues no te toman en serio porque eres una chica o cosas así o poder decir me vuelvo a casa sola a según qué hora de la noche, ¿no? entonces es un poco más bien yo creo que aquí igual no estamos tan acostumbrados a este tipo de libros pero serían ensayos personales como los de Dolly Ardleton o por ejemplo ¿Quién más hace esto mucho? Melissa Brother en Estados Unidos hay más como lo que hizo Lina Dunham cuando estaba tan de moda por la serie Girls y sacó eso y este tipo de chica, ¿no? pero muy centrado pues en una carrera hacia el fantástico y que además es súper interesante es verdad que hay mucho se habla mucho de pelis es algo que creo que no se puede poner de serie de fed a escribir un libro y no hablar de pelis de terror y sacaréis buenas recomendaciones algunas estaréis de acuerdo otras no a mí me hizo mucha gracia porque casi todas las había visto cuando era adolescente y me propuse como a ir viéndolas mientras iba leyendo el libro no llegué a verlas todas pero sí muchas y fue como bonito, ¿no? tener esa segunda experiencia y volverme a cagar de mierda porque siempre me da todo a mí me encantan las pelis de terror lo he dicho mil veces y me dan súper miedo el podcast la verdad es que las entrevistas que ella hace en el podcast sien mucho la línea de lo que ella ya planteaba en su libro de hecho es la primera pregunta que siempre les hace a las invitadas es a ti que te da miedo entonces puede ser la factura de la luz o la última película de terror que se ha visto quiere decir que es miedo en un sentido muy amplio pero ya os digo que en ese momento la petó la portada es que es preciosa Black Ubox en tema marketing estético está muy puesto y si valía la pena ¿no? el hype del momento bueno yo creo que fue un poco que entre todos nos desengañamos un poco pero porque estaba muy mal planteado ¿no? es decir no es el miedo femenino que es es algo como muy grande ¿no? entonces realmente un viaje por los miedos femeninos bueno sí ¿no? porque son miedos que realmente sí que son femeninos pero también son universales entonces pero sobre todo sobre todo son personales de la autora creo que ahí nos emocionamos un poco sin entender bien lo que se planteaba en este libro que de verdad que es que básicamente es casi un pedazo de la biografía de Desire de Beth de Desire de Beth pero en ensayos ¿vale la pena el libro? sí pero no creo que el hype estuviera como en el mismo nivel no sé si me explico bueno siguiente un libro que tengo desde que se publicó en inglés en tapadura y que leí hace como unos tres o cuatro meses máximos y que es Piranesi de Susana Clark que en ese momento claro a ver Susana Clark es una autora inglesa muy reconocida sobre todo en Inglaterra por Jonathan Strange y Mr. Norrell que tardó la vida en publicar un nuevo libro y yo creo que claro las expectativas de Piranesi eran muy muy altas tengo que decir que la edición en inglés es preciosísima o sea yo os voy a enseñar sin la sin la solapa porque la verdad es que hicieron un trabajo de orfebrería y el hype yo creo que está merecido está merecido aunque sí que es cierto que es un libro en el que quizá a pesar de que sea tan cortito puede costar entrar me explico no es el típico libro nudo planteamiento de desenlace a mí me pareció precioso está escrito de una manera maravillosa la historia es muy original en ciertos aspectos y muy vaga y onírica cuesta entrar porque al principio puedes tener la sensación de no sé lo que está pasando pero ese es el juego va un poco con el sentimiento y con las experiencias del personaje protagonista quiero decir que en ese puntito de no saber lo que está pasando contribuye a la lectura y que tú digamos te pongas la piel del narrador básicamente no sabemos muy bien qué está pasando porque hay muchísima información que este narrador no es que sea poco fiable o confiable sino que es que él tampoco sabe ciertas cosas estructurales que están pasando pero sinceramente es muy guay como lectura una vez ya te enganchas y estás dentro te emociona y el desenlace pues es muy emotivo y yo entiendo el hype y creo que no sé si decir si supera las expectativas pero creo que sí que ofrece lo que se estaba esperando de ella igual no es un trabajo tan monumental como Jonathan Strange y Mr. Norrell que todavía tengo pendientes que es un libro que me cedió Dache porque dijo que aguanto no sé cuántas pocas páginas pero bueno que yo creo que intuyo que sí que me va a gustar porque me vi la serie del anterior libro de ella y me gustó y con este rollo que hay tanto con el Dark Academy y tal tiene hasta un pequeño puntito aunque realmente no esperéis ver ese mundo académico con ese punto elitista turbio y provocativo y perverso hay cierta perversión en el libro que realmente es algo que está muy bien colocada pero no es lo que puramente podríamos entender por Dark Academy no van por ahí los estudiantes con sus apuntes y con sus lecturas de clásico y matando a gente quiero decir que es muy interesante de verdad aunque hay algunos actos criminales aquí contenidos de verdad no sé por qué tarde tanto tiempo en leerlo yo creo que porque a veces cuando hay tanto hype me desespero hasta cierto punto de decir luego me voy a poner y no me y no me va a gustar igual y luego cuando veáis lo que estoy leyendo vas a decir cállate la boca porque vas diciendo que te quieres esperar a que pase un poco el hype para poner solos o sea como para no venir tan arriba con la motivación y cuando veáis lo que estoy leyendo diréis lo que acabas de decir se contradice evidentemente así somos un libro que en su momento también estuvo en boca de todos o al menos yo lo vi vi a muchísima gente que lo estaba leyendo y que creo que es vamos imprescindible dolorosísimo pero de rabiosa actualidad por desgracia porque vaya principio de 2023 tan horroroso que hemos tenido en cuanto a violencia machista en este país aunque este no hable de nuestro país pero bueno es que es extrapolable por desgracia a todas las partes del mundo es el invencible verano de Liliana de Cristina Rivera Garza donde explica donde la autora reconstruye el feminicidio de su hermana Liliana cuando era jovencita a mano de uno de sus exes y además le hace un precioso homenaje a la víctima y reconstruye también los últimos meses de vida en la universidad que eso muchas veces cuando se explica a lo mejor algún caso de true crime un feminicidio alguna muerte o tal pues muchas veces se habla de qué pasó cómo pasó y todos los detalles digamos un poco gores del caso pero nunca se habla de la persona en sí de qué motivaciones tenía de qué quería hacer qué es lo que le pasaba qué compartía si viajaba no viajaba qué amigos hacía y eso la verdad es que es muy bonito el homenaje que le hace Cristina Rivera Garza a su hermana coge todas sus notas todos sus diarios muchos están incluidos aquí y de alguna forma le hace este homenaje y sobre todo el libro va sobre Liliana no solo sobre la muerte de Liliana y es algo que me parece que muchas veces pues eso que cuando lees true crime o lo que sea no está no falta parece que solo sea un cadáver o un desaparecido y no que haya sido una persona a la que tan cruelmente le han arrebatado su vida es durísimo de leer a mí me costó acabarlo tengo que decirlo porque cada dos por tres dices ya un punto que conoces tanto a Liliana que le coges tanto cariño pero sabes lo que le va a pasar y es horroroso pensar e ir avanzando y entiendes perfectamente como esto ha sido un trauma para la familia Rivera Garza y como su hermana ha tardado tantísimo tiempo en poder volverse a sentar y decir venga voy a recopilar reconstruir recordar todo lo que pasó voy a ponerlo todo en orden y voy a intentar reabrir el caso porque en el momento de su publicación estaba a punto de de bueno de prescribir que es una lástima y como la burocracia el papeleo los ministerios les van poniendo trabas a la familia que quieren reabrir el caso y que simplemente recuperar el informe es como una auténtica odisea de verdad si os interesa estos temas creo que es imprescindible y pensando que bueno que muy a gusto no es la lectura ¿no? pero ya os digo solo por el bello homenaje merece muchísimo la pena me parece que vamos que las expectativas sobre este libro están súper justificadas que la autora aparte de de haber hecho muy bien el trabajo también escribe muy bien y es muy interesante con lo cual pues al final quiero decir que le tienes que reconocer toda la calidad ¿no? vale otro que a mí personalmente ya os digo que este hice como un experimento de reseña en 60 segundos que tengo que volver a probar hacer reseñas en 60 segundos por esto de los shorts que al final yo lo voy a coger tranquilo y no me parece como que digas no hay que negarse a nada ¿no? quiero decir hemos estado aquí hemos venido a jugar así que bueno ¿por qué no probar estos nuevos formatos que la plataforma ofrece? el de os hablo de King Ji Yuan nacida en 1982 de Cheong Nan Jo que esta es la traducción es de Jo Hasun los dos siguientes son traducidos bueno los tres siguientes porque el último que estoy leyendo aunque el original es en inglés yo tengo la edición en castellano bueno este en su momento en 2016 en Corea del Sur la petó fue un boom absoluto porque es una novela feminista y a ver está muy bien es muy cortito se lee de forma agradable aunque es un poco fría la narración y no os va a descubrir nada nuevo quiero decir creo que muchas autoras antes al menos en el mundo hispanohablante ya han tratado estos temas creo que en ese sentido aunque las luchas y los derechos se tienen que seguir peleando porque bueno pues porque vamos a ver no estamos ni en igualdad ni en equidad y el camino se hace andando y a veces pues hay cosas que te hacen tirar para atrás pero de verdad que no es un libro que esperéis que sea la novela feminista que despierte conciencias aunque bueno a lo mejor hay gente a la que le puede servir no para reflexionar sobre según qué temas pero yo creo que en general como hispanohablantes todos los temas tratados aquí se han visto aunque no quiere decir que sean problemas superados por nuestra sociedad seguimos teniendo un techo de cristal seguimos teniendo como mujeres unas responsabilidades mayores parece que de forma divina en cuanto a los autocuidados de la familia a los cuidados de la familia muchas veces las que concilian son sobre todo ellas aunque ahora aquí en este país tanto hombres y mujeres tienen el mismo tipo de permiso pero bueno para muchas empresas quedarte embarazada sigue siendo algo que prácticamente parece un problema femenino más que bueno pues que es algo que la sociedad para tener después no sé a ver nuestros genes están asegurados pero que es lógico y normal que vayan naciendo niños digo yo pero bueno de todas formas la historia de esta chica desde que nace y sobre todo hasta que llega al mundo profesional y después es madre y de alguna manera vuelve a la tarea doméstica deja el trabajo para cuidarse de su hija pues digamos llevan al personaje a un punto de inflexión en el que de alguna manera pues ya no puede más y durante todo esto pues se va reflexionando de todas estas desigualdades a las que nos enfrentamos las mujeres que no son nada nuevas y que está bien y que no digáis buah es que esta mujer me ha petado la cabeza porque me ha descubierto no sé qué porque yo creo sinceramente sin conocer al dedillo la sociedad coreana aunque ahora pues me trago mil doramas porque me gustan mucho ya me gustaban los thrillers pero ahora que encima también nos ponen series pues también creo y a lo mejor me vais a decir que no que igual sí que aquí en nuestro país estamos más al día que en Corea del Sur en ciertos aspectos y no quiero decir que seamos mejores ni peores pero quiero decir que muchas autoras ya están haciendo este trabajo y están debatiendo esto desde hace mucho tiempo y que no creo que esto haya sido el pedazo de un feminista que vamos ha escandalizado y no, no o sea la verdad entonces el hype el hype es un poco yo creo por la fascinación que tenemos ahora hacia Corea pues porque evidentemente es un país distinto con una cultura y un folclore muy distinto y que nos atrae y por eso pues tan de moda está pues ya esté que desde la comética la comida las doramas y viajar a Seúl ¿no? a mí pues me ha gustado sí no está mal pero mmm mmm quiere decir tampoco es la panacea es una lectura agradable bueno agradable no porque a veces hay temas que te cabrean pero está bien es una novela que está bien y luego también una pero bueno vamos es que yo esto se lo vi a Jesús de Reperenboi y me fui a la librería y me lo compré así porque dije porque me apetecía y podía y dije voy a hacerlo y me compré la gula de Asako Yuzuki que está la traducción a ver es de Yoko Guijara y Fernando Cordobés es que tengo hasta post-its o sea por una parte este libro que tuvo un pequeño repunte de hype y todos lo queríamos leer y todos lo estábamos leyendo pero luego no he visto tantas reseñas y no he visto tanta gente hablar porque claro este libro tiene problemáticas por una parte es lento y por otra estaba la sección de thriller y esto pues la verdad esto no es un thriller no sé si diría Evita y Turitas que es una novela negra pero es que ni siquiera creo que sea una novela negra es que aquí no se está investigando nada el misterio no es lo importante simplemente tenemos a una periodista que quiere hacer un reportaje sobre esta mujer que está en la cárcel por presuntamente haber matado a casi todos los amantes que ha tenido y que encima pues ella es gorda y disfruta la comida a tope y en una sociedad en la que la estética y la visión sobre las mujeres y el estar delgados pues si aquí es un privilegio pues ahí es un privilegio más 3.000 pues bueno tienen esta relación este toma y daca de que tenemos a esta periodista que quiere como ser amiga de esta mujer que en realidad sobre la que pesa la duda de si lo hizo o no lo hizo y empieza a investigar con ella porque quiere conseguir una entrevista y mientras ella pues se va reflexionando sobre su postura hacia su propio cuerpo hacia disfrutar o no de la comida de hecho el original se llama mantequilla el título original sería mantequilla más que la gula y la personaje pues la la periodista digamos que a raíz de hablar con Manaco empieza como hasta obsesionarse un poco por la mantequilla y utilizarla en sus recetas y esto pues ahí crea como una especie de tiene una especie de que no yo lo terminé y había partes que estaba muy enganchada y había otras partes que era del palo lo voy a dejar así que no sé no sé realmente no tengo decidido creo que fue que un momento nos volvemos todos locos de vamos a leer esto porque es la única novedad se llama la gula tenemos a una japonesa gorda y cuántas japonesas gordas son protagonistas de cuántas novelas pero realmente aunque hay mucho aunque ha perdurado conmigo en el tiempo y lo recuerdo mucho o sea los fideos de mante con mantequilla y soja lo recuerdo no sé muy bien si deciros si es una novela que engancha o no la verdad creo que no que aquí sí que igual hay algún tipo de diferencia cultural que a mí se me escapa no es muy insidioso y muy violento como constantemente se habla del peso de esta mujer y como pues la protagonista cuando empieza a coger peso pues todas las preocupaciones la periodista es como una chica súper delgada luego coge un kilo y la gente pues le dice ay qué guapa tal no sé qué pero luego es como uy cuidado eh cuidado es violento porque al final para mí es muy violento que se esté hablando constantemente del cuerpo de las mujeres aunque para nosotras no es nada nuevo quiero decir que esto está en la orden del día cualquier día te sientas en una reunión de trabajo y te hacen un comentario sobre tu cuerpo y es como da igual el tiempo que pase porque es que te deja a cuadros que no sabes qué hacer y yo personalmente como mujer gorda pues claro realmente hay mucha gordofobia encubierta en estas páginas quiero decir eh que como de nuevo creo que sin conocer en profundidad sociedades orientales porque no las conozco en profundidad mmm pues igual no van a explicarnos nada nuevo sobre según qué cosas quiere decir que ya tenemos igual la lección un poco mejor aprendida más de lo que creemos sin querer asegurar esto del todo porque es pillarse los dedos ¿no? pero bueno mmm la idea es de que el personaje oscurillo este que está en la cárcel que si lo hizo o no lo hizo yo creo que está un poco desaprovechado y que acaba cayendo un poco bastante mal pero eh porque además encima es eh una señora que tiene también unas ideas sobre el feminismo del pleistoceno es decir ninguna pues es antifeminista prácticamente y claro pues tú estás ahí leyendo y dices pero a ver me vais a dar algo porque si no no si que es verdad que luego perdura y me acuerdo de cosas y tal vale la pena el hype yo creo que no yo creo que no yo creo que también no sé creo que para ir a esta novela hay que tener mucho un interés sobre esta cultura igual de decir un poco de por ser completistas no decir pues a mí me gusta mucho la literatura japonesa y por tanto quiero leer quiero leer el máximo que pueda todo lo que se publique porque así seguirán trayendo cosas ¿no? de literatura japonesa pero si tú me dijeras te la recomiendo pues casi que no no sé no me agradecida por haberlo leído pero ya está y entonces en cuanto a hype super hype del hype del todo lo que estoy leyendo ahora que lo estoy disfrutando mucho que lo cogí en castellano porque a ver creo que también mi novio se lo lea y porque a veces puedo leer perfectamente en inglés pero me da menos pereza leer en castellano la traducción es de Patricia Enriquez Espejo y se trata de Babel de RFQ esto lo habéis visto en 8000 canales pues aquí también pero yo vengo a decir una cosa que para mí es súper importante es que esta novela que pasa en Oxford y que Oxford tiene mucho glamour y me voy a coger el libro de o sea voy a coger los libros y me voy a apoyar para que no me pese mucho mira no no sale bueno la cosa es que yo lo importante de esta novela para mí y lo que yo vengo aquí a resaltar es que los protagonistas son traductores y yo estudié traducción e interpretación y os digo yo que éramos los menos glamouros o sea éramos los menos glamourosos de toda la universidad es que vamos quiero decir los traductores son muy importantes porque si no mucha gente no estaría ni leyendo Babel entonces claro a mí me emociona mucho pues que los protagonistas sean traductores y que encima encima sea una novela de fantasía inclusiva que es que dale 3000 vueltas a Harry Potter aunque entiendo que evidentemente como aquí ya son más mayorcetes pues tú no puedes enganchar a los nenes a leer sobre traducción como puedes coger y engancharles a leer sobre Quidditch yo me hago cargo pero claro o sea es que de verdad es una fantasía porque es que jamás me hubiera yo imaginado pues una novela petándola tan grande con este volumen en que los protagonistas fueran traductores y es que además van a clase de teoría de la traducción que os puedo asegurar que es la clase más mortal más soporífera del universo porque aquí bueno aquí tienen unos debates románticos y que si las a ver para contextualizar por si no lo sabéis pero vamos que seguro que sí en la universidad universidad de Oxford que no sé si se estudia traducción en sí o más bien se estudian lenguas extranjeras y luego te puedes especializar en traducción tienen un nuevo edificio que es Babel que es la torre de Valver que es el instituto de estudio de traducción vale y que además ellos hacen magia porque hay una cosa que son las barras de plata que con los grabados de los traductores pues hacen una serie de magia pues que permita a lo mejor tener unos escudos militares o tener unos jardines preciosos o hacerse invisible vamos fantasía entonces claro a mí me hace mucha gracia pues que vayan a teoría de la traducción y la clase sea algo emocionante y romántico y como con un propósito tan claro porque de verdad es que no es así la realidad o sea la realidad es que teoría de la traducción consiste en leer autores que opinan y expresan las metodologías posibles metodologías desde el punto teórico de los traductores yo siempre me acordaré del señor Newman que no me acuerdo de su pila que él decía pues que las traducciones tienen que ir lo más pegado al texto original posible y luego pues claro o sea luego hay toda esta corriente pues de traductores es que lo que importan es el sentido del mensaje más que seguir ¿no? las palabras bueno, bueno, bueno yo es que os digo que estoy emocionada por eso pero es que además es inclusiva porque tenemos a protagonista chino, indio negra blanca o sea maravilla de colonial absolutamente porque está ambientada en una época en Oxford que evidentemente pues hace nada se ha extinguido se ha abolido la esclavitud allí aunque sigue en Estados Unidos y eso permite pues hacer mucho discurso de colonial que eso me parece fantástico y que queréis que os diga pues yo estoy ahí a tope emocionada porque encima además de todo esto como los ingleses son muy malos porque tienen un imperio y son colonialistas pues hay una sociedad secreta por ahí del palo un poco intentando plantar cara ¿no? y bueno nuestro protagonista pues es eso Robin y sus amigos que él es traductor de chino que él ha sido criado bueno al que se llevan de cantón cuando es muy pequeño y se le obliga a tener una serie de educación inglesa por un tutor señor blanco que aparece por ahí que parece que se parece a él pero que no lo reconoce como hijo y además pues todo eso estudia y es que es una fantasía es que es una fantasía además ella ya lo dice cualquier error que le veáis hay el uso de la palabra surrealista en el siglo XIX y se entiende que no pero ella lo dice ella he puesto mi cafetería favorita de cuando estudiaba en Oxford para que se vayan a tomar algo ahí porque no quería que se quedaran así así que cualquier otra cosa es una licencia artística yo lo estoy gozando pero es que de verdad lo estoy gozando desde un punto de vista personal porque yo pensé es que madre mía si tú le decías a mi abuela estudio traducción e interpretación y me decía uy pero eso no tiene nada que ver ¿no? lo de traducir lo de actuar y yo ya ya no que entiendo es que no vamos es lo menos glamuroso del mundo del mundial y además es que me hace muchísima gracia porque es que además tienen ahí claro lo suyo es el glamour es grabar las barras y hacer magia pero yo me acuerdo que en mis épocas de estudiante y aquí me pongo cebolleta la cosa era que lo romántico era hacer literaria traducir libros evidentemente no traducir contratos y tal pero claro es que al final es lo más inestable que os podáis imaginar por eso vamos que la estoy gozando muchísimo que me estoy divirtiendo mucho que encima no tienen lingüística aunque luego tienen esos debates ahí porque la palabra tal que en su origen tal estudian etimología que eso nunca lo hicimos la verdad y en fin me parece una maravilla que no les hagan a las 6 de la mañana pues ponerse a leer en un idioma bueno 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 es que me parece fantástico me parece alucinante por eso sobre todo es que me ha hecho mucha gracia lo de un capítulo que empieza con la teoría de la traducción y es que hasta parece una cosa divertida en fin que lo dejamos aquí nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo directo probablemente en el próximo vídeo un beso amigos y por favor si os gusta el contenido suscribiros darle a la campanilla darle like dejadme un comentario decidme vosotros que libros habéis leído por hype y me despido ya sin más adiós